Hablemos ahora de la captura que ocurrió esta madrugada, esta vez en el sector de Barrios Unidos. Miren, hablan las autoridades de por lo menos tres delincuentes que ingresaron a una panadería. Se robaron todo lo que encontraron, pero resulta que él resultó ser el más glotón. Se quedó empacando el pan, los huevos y la leche para el desayuno, y eso le sirvió a las autoridades para darles tiempo. Los otros dos delincuentes escaparon, pero este lo capturaron, y este señor llevaba todo el dinero de la caja registradora. En este momento está siendo judicializado en una de las URIs de Bogotá.